Guaral se prepara para el gran homenaje a la Cruz Santísima de Rete Sábado 17 de Agosto en la Loza Deportiva de Rete Llega por primera vez el Mazaquillero Exclusivo Ay amor, cariño mío El pequeño gigante de la cumbia Quiero verte más, vete de mi lado Dilber Aguilar, Dilber Aguilar Dime la verdad y quítame esta duda Dilber Aguilar con sus mejores éxitos y primicias Ameniza La poderosa banda Unión Coteña Desde las 9 de la noche Comisión de Fiesta 2019 Auticia Cerveza Cristal